Que ha habido banda Vamos a estar hablando del ácido nítrico Y es este HNO3 Más que todo nítrico por este nitrato de aquí Y este H que se hace protón H+, a la hora de vivirlo Y bueno, es muy importante porque para empezar están produciendo 26 millones de toneladas al año Lo cual es demasiado Si lo comparan a otros productos, pues es bueno Y no solo por la cantidad que pusimos, sino por la aplicación que tenemos Y desgraciadamente se lo puse en tercer lugar Pero el 80% del ácido nítrico se va directo a fertilizantes Es decir, el ácido nítrico lo convertimos con amonía o amoníaco Y convertimos a nitrato de amonio Son también reacciones de nitración en la química Y sobre todo explosivos, los cuales son buenos o malos No sé si les suena el trinitroturbano Pues ahí está el nitro Trinitroturbano viene siendo TNT Y bueno, continuamos con la producción Viene siendo una excesión catalítica de amoníaco y aire Es decir, a 900 C Vamos a ver un poco de química No se preocupen, no está tan complicado O bueno, si lo ven lento, no está tan complicado Pero déjenme se los voy explicando poco a poco Este acá, amoníaco, lo vamos a estar trayendo del proceso Haber Ahí tengo un video, creo, que lo quieren ver Es muy muy simple, simplemente viene en nitrógeno Lo combinas con hidrógeno y te produce amoníaco Y se lo vamos a estar sumando a 5 cuartos de mol de oxígeno Generalmente viene del aire, pero lo podemos dar puro Nos va a dar Oxido de nitrógeno Y 3 medios de agua Y este de aquí es el que nos interesa Entonces lo voy a circular Lo separamos Y lo volvemos a hacer reaccionar con el aire Para que nos dé este de acá Este es muy muy importante No sé si se están dando cuenta Pero poco a poco estamos oxidando el nitrógeno A la vez que sacamos un poco de agua Y bueno, este nuevamente lo vamos a poner acá Vamos a echar vapor Y vamos a producir así finalmente el ácido Junto con este oxígeno de nitrógeno Este a la vez podría sonar muy muy raro Pero realmente esto lo regresamos para acá Y podemos repetir el proceso Este de aquí ya ha circulado y haciendo nuestro producto final Y bueno, a mi me gusta mucho simplificar la ecuación Porque a veces ayuda mucho más Entonces en resumen Estamos haciendo amoníaco Y un poco de oxígeno Para formar el ácido nítrico Junto a este H2O Disculpenme, les debo la O Es H2O Y bueno, más interesante aún Para ingeniería En la industria se hace por medio del proceso de Ostpalt Y el cual viene siendo simplemente De hecho son las mismas reacciones Solo que acomodadas en un diagrama Es amoníaco Y le metemos aire O en el mejor de los casos oxígeno Obviamente si le ponemos oxígeno puro es mucho mejor Estamos por un catalizador, platino, etc. Y lo que va a estar formando son dos cosas Va a estar oxidando el nitrógeno Que viene siendo esta reacción No sé si lo noten Amoníaco más oxígeno Nos dan nitrógeno Y el agua Que está acá Nuevamente como dice esta de acá Vamos a separar el óxido del nitrógeno Y le vamos a meter oxígeno El monóxido de nitrógeno Va a pasar con el aire O oxígeno A este rector Pequeñito Las reacciones que vamos a estar creando Es simplemente la oxidación del nitrógeno O el óxido de nitrógeno Y el dióxido de nitrógeno Va a pasar a N2O4 La cámara de oxidación También se puede llamar Yo le digo más rector Pero realmente es una cámara de oxidación Vamos a mandar los gases ahora si A una torre de absorción Vamos a estar echando agua En forma de vapor Y poco a poco va a estar El dióxido de nitrógeno Va a estar reaccionando Para darnos el ácido nítrico Y todos los demás gases Simplemente salen Esos gases vienen siendo Vapor de agua Oxígeno Aire El dióxido de nitrógeno Que no reacciona Etcétera En la torre de absorción Y eso es todo Para el proceso Espero les haya gustado No necesitamos nada más Y Acuérden que es Agua